Aún con la crisis económica que se vive en varias partes del mundo, el gobernador del Banco de México, Agustín Carsten, aseguró que las finanzas del país están sólidas y sanas. Así lo dijo al iniciar los trabajos de la 76ª Convención Bancaria. Además, justificó la inflación de los últimos días que llegó a rebasar el 4% y que continuará en esos niveles durante los próximos meses. Cabe señalar que el repunte actual previsto en su momento por Banco de México, obedece a perturbaciones y ofertas asociadas a factores climáticos y fitosanitarios, aumentos en las tarifas del transporte público, así como a una fase de comparación baja en los precios de frutas y verduras. Raúl Saneli para Noticieros, Nuestra Visión.